El joven Nayib Bukele tenía la gran oportunidad de pasar a la historia como un mandatario que hizo algo totalmente diferente en beneficio del pueblo de El Salvador. Sin embargo, el poder lo absorbió, parece indicar que ya corrompió al propio Bukele los intereses totalmente neoliberales, capitalistas y ahora se habla del gran riesgo en El Salvador del nacimiento de una dictadura. Una de las más peores que pudieran darse en virtud de que el hecho ocurrido en pasados días ni en las peores dictaduras hasta el momento habían ocurrido. Quédate a conocer de qué se trata. Antes de ir a la información te quiero invitar a que conozcas nuestro canal La Política en México. Ahí te vas a enterar de todo lo que está ocurriendo en la vida política, en el ejercicio del gobierno. Cómo va la cuarta transformación de Andrés Manuel López Obrador, el primer presidente de izquierda en México. Te invito a que te puedas suscribir y que desde luego le des en la campanita para que te lleguen inmediatamente las notificaciones. De antemano, gracias por tu apoyo, gracias por tu solidaridad. Y vamos a esto que está ocurriendo en Centroamérica, en El Salvador. Ahí en donde se esperaba mucho del joven Nayib Bukele, se abrió la posibilidad, la esperanza de que la forma de gobierno fuera totalmente distinta a como se venía ejerciendo el poder ahí en El Salvador. Pero resulta que no, que Nayib Bukele se extravió y dio muestras de un espíritu totalmente antidemocrático y que raya en la dictadura. ¿Por qué decimos esto? Porque resulta interesante lo que vamos a conocer. De acuerdo a lo que publica, por ejemplo, el diario The New York Times, este comentario que nos va a dar luces interesantes de lo que estamos comentando. Presidente Bukele, la fuerza bruta no es el camino para El Salvador. Este comentario que habla de las acciones del mandatario que amenazan estas acciones, la democracia en la nación centroamericana y la comunidad internacional debe estar atenta. Esta es la imagen histórica, soldados del ejército salvadoreño, entraron a la asamblea legislativa en San Salvador el pasado 9 de febrero. ¿Y por qué entraron ahí al recinto legislativo? Vamos a conocer qué es lo que motivó al presidente de El Salvador a entrar con la fuerza militar ahí en la asamblea. Y bueno, este ejercicio que hace José Miguel Vivanco, quien es defensor de los derechos humanos, resulta interesante. El 9 de febrero, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, llegó a la asamblea legislativa con un grupo de militares uniformados que portaban armas automáticas. El mandatario quiere que el órgano legislativo apruebe un préstamo de 109 millones de dólares que otorgaría el Banco Centroamericano de Integración Económica para que pueda comprar helicópteros, gafas de visión nocturna, un sistema de videovigilancia, un barco y más equipo para que los militares combatan al crimen, su principal propuesta política para abordar la violencia de las pandillas que enfrenta el país. Este ha sido el despliegue más evidente de fuerza bruta desde el fin de la guerra civil de El Salvador en 1992. Sin embargo, la falta de críticas internacionales fue incluso más impactante que la entrada dramática del presidente Bukele a la asamblea. Estados Unidos y la Unión Europea han emitido solamente reproches leves. Se necesita más que eso para intimidar a un hombre que muestra una total indiferencia hacia el equilibrio de los poderes democráticos. Bukele, quien tiene minoría en el Congreso, invocó el artículo 167 para convocar a una sesión extraordinaria durante el fin de semana con el objetivo de respaldar su plan. Según expertos legales, el artículo 167 puede ser empleado solo para convocar de manera extraordinaria al Congreso durante un receso cuando ocurre un desastre natural o una invasión, no para hacer lo que al presidente le plazca. El 8 de febrero retiró a los policías asignados para la protección de los legisladores y los reemplazó con militares fuertemente armados e integrantes de la Policía Nacional Civil, quienes rodearon la Asamblea Legislativa y colocaron francotiradores en el techo, así como escucha. Cuando los legisladores se rehusaron a asistir, los acusó de quebrantar el orden constitucional. Envió soldados a los hogares de los legisladores renuentes para ordenarles que se presentaran. Sus aliados políticos en todo el país organizaron autobuses para traer a cientos de simpatizantes a manifestarse en las calles circundantes al Congreso. El día siguiente, acompañado por soldados que cargaban rifles automáticos, Bukele ingresó a la Cámara Legislativa y ocupó la silla del presidente del órgano, quien no asistió. Agachó la cabeza y oró durante tres minutos. Cuando levantó el rostro, informó a los soldados y a los pocos diputados asistentes que había estado hablando con Dios y que, afortunadamente para ellos, le había pedido paciencia. Anunció que le daría al Congreso una semana para aprobar el préstamo. En un discurso a sus simpatizantes pronunciado en el exterior, dijo que retiraría a los legisladores del Parlamento si era necesario. Hasta ese punto está llegando el mandatario de El Salvador. ¿Acaso con el fusil en la cabeza nos va a obligar a votar? Dijo Leonardo Bonilla, un diputado independiente que ha respaldado muchas de las propuestas de Bukele y que fue uno de los pocos que asistió a la sesión. Esto no es una democracia ya. Bukele confía en que sus altos índices de aprobación y las acusaciones de corrupción que empañan a la oposición ayuden a eclipsar las advertencias de que él está pisoteando las protecciones institucionales. También cuenta con que los salvadoreños respalden su enfoque de mano dura contra el crimen para abordar una de las tasas de homicidios más altas del mundo, así como las escolofiantes tasas de violencia sexual y desapariciones. El 10 de febrero, la Corte Suprema de Justicia de El Salvador suspendió cualquier acto resultante de la sesión de emergencia y ordenó a Bukele que se abstuviera de usar al ejército de maneras que son inconstitucionales y ponen en riesgo la forma de gobierno republicano, democrático y representativo. El fallo, un acto valiente que es posible debido a varias décadas de lento proceso y progreso democrático que ha ayudado a arraigar un poder judicial independiente, merece ser aplaudido y apoyado tanto desde adentro de El Salvador como desde el extranjero. Algo interesante que también menciona es que ha sido decepcionante escuchar solo murmullos de protestas de potencias extranjeras e instituciones internacionales que podrían frenar la caída hacia el autoritarismo de Bukele. La delegación de la Unión Europea en El Salvador emitió un pronunciamiento en el que expresaba su gran preocupación e invocaba con toda razón la importancia del Estado de Derecho, el respeto al pluralismo político y la separación de poderes. Pero después hizo una falsa equivalencia al exhortar tanto al presidente como a la Asamblea Legislativa a respetar la independencia institucional. Para ser claros, quien se extralimitó no fue el Congreso, sino Bukele. El embajador de Estados Unidos en El Salvador dijo que no aprobaba la presencia militar en la Asamblea Legislativa y también reconoció los llamados a la paciencia, con lo que hizo eco del término usado por el presidente Bukele. El secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, tuiteó en medio de la crisis que había sostenido una conversación con la ministra de Relaciones Exteriores de El Salvador, Alexandra Gil, y que ella había expresado respeto por las instituciones del país. Estas palabras se las llevó el viento cuando el presidente Bukele y su escolta militar, fuertemente armada, invadieron el edificio de la Asamblea Legislativa el 9 de febrero. La OEA debería convocar a una reunión urgente bajo la Carta Democrática Interamericana, la cual busca proteger la separación de poderes, para lidiar con este intento descarado de socavar el Estado de Derecho. Los Estados miembros de la OEA deberían reaccionar de manera consistente ante este tipo de arrebatos, sin importar la ideología política ni el apoyo popular de nuestros líderes. Su silencio podría ser interpretado como un respaldo tácito. No debería normalizar los insolentes ataques del presidente Bukele a las instituciones democráticas. No debería haber cabida para una doble moral. Y bueno, también el país, por ejemplo, da a conocer esto. Bukele acata orden de no volver a utilizar a los militares en El Salvador después de este episodio. La Corte le exige al presidente no acudir a las Fuerzas Armadas tras su irrupción en la Asamblea. El mandatario defiende que respetó la división de poderes. Aquí lo estamos viendo. Nayib Bukele junto a sus seguidores y el ejército el pasado domingo en El San Salvador. El presidente salvadoreño Nayib Bukele admitió parcialmente su error al aceptar la indicación de la Corte Constitucional que le pidió abstenerse de usar a las Fuerzas Armadas en actividades contrarias a los fines constitucionales, aunque dijo que la decisión de la Corte podría entorpecer el trabajo de su gobierno. El comunicado, acartando la orden publicado la noche de lunes, rebaja la tensión en el país tras las escenas del día anterior cuando docenas de soldados irrumpieron en la Asamblea de mayoría opositora. Aunque no compartamos lo resuelto por la Sala de lo Constitucional, lo acataremos, señala el comunicado en el que Bukele defiende que el ejército ha mostrado en todo momento ser respetuoso del principio de separación de poderes. Sin embargo, el agresivo gesto ordenado por el mandatario de 38 años provocó el rechazo de la oposición que lo calificó de autogolpe y de la comunidad internacional. La Comisión de Derechos de Naciones Unidas, el Departamento de Estados Unidos y las Embajadas de Reino Unido, Canadá o la Unión Europea en el país centroamericano criticaron la presencia de las Fuerzas Armadas en el Congreso y compararon las imágenes con las de la dictadura militar. Así de grave está el asunto. Según el sacerdote José Luis Tojeira, rector de la Universidad Centroamericana, la situación que se vive actualmente es culpa de una desprestigiada asamblea que elegirla en favor de muy pocos y de un modelo de democracia que requiere de urgentes reformas. Señaló, el sistema judicial funciona mal y lento. Hay pobreza y desigualdad en la Asamblea Legislativa, olvidando los derechos de las mayorías. Eso ha generado la elección de una persona con tintes populistas e inexperiencia política que le ha llevado a cometer este tipo de errores entrando con militares armados hasta los dientes, rompiendo la institucionalidad de El Salvador. El enfrentamiento con los diputados estalló el viernes pasado cuando el mandatario pues exigió a la Asamblea a que sesionara el domingo para aprobar el desembolso de los fondos, el financiamiento que le decía del Banco Centroamericano de Integración Económica que pretende utilizar pues para la policía y el ejército en su estrategia de enfrentar la violencia. Entre los equipos a adquirir hay helicópteros y un buque valorado en 26 millones de dólares. Si los diputados no asisten, vamos a utilizar nuestros poderes constitucionales para hacer cumplir la constitución, advirtió previamente el presidente en su cuenta de Twitter, la red social desde la que gobierna y que le sirve para anunciar un programa social, insultar a la oposición, cesar a un funcionario, pelearse con la prensa, comunicar su paternidad. Esos dos elementos, la crisis de seguridad y las redes sociales, se han convertido en pilares de una polémica gestión que vive su crisis más aguda. El Salvador vivirá elecciones dentro de un año, en febrero de 2021, y en ellas Bukele podría obtener el 70% de los diputados, lo que le permitiría sacar adelante todos sus planes. Sin embargo, decidió estirar la cuerda y mantener la estrategia de tensión permanente que tanto rédito le da, a pesar de que ni en la época de las dictaduras militares se había visto la presencia de uniformados armados en la asamblea, según señala el historiador Roberto Turcios. Su llegada al poder es resultado de una situación de hartazgo donde se han olvidado los derechos de las mayorías, lo que a su vez ha llevado a la elección de una persona con poca experiencia política, que cree que le han dado todo el poder para redimir al Salvador, que además no lo está haciendo, y atacar una institucionalidad sumamente pobre, pero institucionalidad al fin y al cabo puede resultar muy riesgoso. Ir hacia un modelo autoritario no nos lleva a ninguna parte y crearía más violencia. Es lo que se advierte. Y bueno, finalmente esto también resulta interesante. El Salvador necesita más democracia, no golpes ni dictaduras. El presidente Nayib ha puesto al país en una crisis política peligrosa, amenazó con disolver al Congreso y ordenó la entrada de militares a la asamblea legislativa. Este periodista salvadoreño, Carlos Dada, que da pues también una muy buena explicación, argumentación de lo que está ocurriendo ahí en El Salvador. La imagen ilustra una transgresión tal que marcará varias generaciones y perseguirá para siempre al presidente salvadoreño Nayib Bukele. Soldados uniformados de campaña con chaleco antibalas, cascos y armas de guerra ingresando en forma militar, en formación militar al salón de sesiones de la asamblea legislativa de El Salvador. Esa tarde vimos todos a Bukele usurpar en vivo la silla reservada para quien preside el poder legislativo. Lo vimos amenazar con disolver el Congreso. Es el momento más ominoso de una jornada marcada ya en la historia nacional. 9 de febrero de 2020. El bochornoso espectáculo tropical pretendía, al menos en el guión del gobierno, presionar a los diputados para que aprueben ese préstamo destinado a financiar los planes gubernamentales de seguridad pública. Pues como Bukele no cuenta con los diputados en el órgano legislativo porque su partido es de creación posterior a la última elección parlamentaria, pues tuvo que recurrir a ese modo de presión. Para el domingo llevaba varios días interpretando la constitución a su antojo, buscando justificar la disolución del Congreso. Casi lo logra. Así las cosas en este tema tan complejo que ahora está viviendo El Salvador. Pues te invito a que te puedas suscribir a nuestro canal La Política en el Mundo, le des en la campanita para que te lleguen inmediatamente las notificaciones y nos dejes aquí abajo tus comentarios.